Soy padre de un joven interno recluido en tutelar para menores, pues es una experiencia muy fuerte. Llevamos un proceso muy desgastante en cuestión física, psicológica, económica, de muchas formas, al igual que ellos. Mi hijo ha estado, bueno, su reclusión fue desde los 15 años, ahorita actualmente ya cumplió los 20. Pues ya el tiempo que le falta es realmente muy poco, ya le faltan un aproximado de cuatro meses. Esperamos de él que tenga una expectativa de vida ya pues trazada para él personalmente. Un trabajo, un estudio que pues lo ayudaría a superarse como persona. Todos tenemos la oportunidad de cambiar y pienso yo que ellos, más que nada por la juventud que tienen, tienen toda la fuerza, toda la voluntad para cambiar el rumbo de su vida.